¿Qué onda gente? Soy Miko y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos o homenajes a los Minions. ¿Entonces eres un Minion? ¿A qué te refieres con Minion? ¿Acaso esas cositas amarillas? ¡Soy un Minion! No, digo, como si eres un lacayo. Pero antes, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este. ¡Me tientas, me tientas! ¡Hagámoslo! Ahora sí, sin más chachara que ahorra, comencemos. En el increíble mundo de Gumball, cuando Nicole aprende a usar la computadora, postea en su Facebook esas típicas imágenes de mamás y de abuelas donde aparece un Minion. No soy perfecta, pero al menos no soy falsa. ¿Por qué publicaste eso? ¿Por qué? ¡Es gracioso! En la vida secreta de tus mascotas, podemos ver un ojo de Minion pegado en la ladera, un juguete de Stuart en la habitación de un niño, y un perro aparece disfrazado como un Minion al final de la cinta. En Trabajo de Incógnito, nos cuentan que el gobierno creó a los Minions para mantener a las personas distraídas. ¿Quién creen que inventó a los Minions? Miren qué pasa cuando reduces la velocidad. ¡Mata a mis padres! Quiero matar a mis padres, de todos modos. En Los Simpsons, cuando visitan un parque de diversiones, podemos ver que las mascotas del lugar son copias de los Minions. Además, en la tienda de cómics, podemos ver un póster de una película que también es una parodia de los Minions, y cuando descubrimos que hay muchas versiones de la familia, una de ellas tiene el aspecto de los Minions. En Padre de Familia, Peter le regala un DVD de los Minions 3 a Brian. ¿Minions 3? Ah, te gusta trabajar para villanos. Te enseñaré un villano. Ahora tócala. Ya sabes qué tocar. ¡B-banana! Además, para parecer un gran gastador durante un fin de semana, Peter le ofrece su tarjeta de los Minions a Lois cuando a esta le pide dinero. Mejor te daré la tarjeta de crédito Discover de los Minions. Y finalmente, cuando echan a Peter del show, podemos ver que ahora tiene tiempo para cumplir su sueño. ¡Teger mantas con imágenes sexualmente explícitas de los Minions! En American Dad, el pez Klaus intenta ganar un Minion de peluche para Danuta. En la película Lorax, Ted tiene un juguete de un Minion. En la película Buenos Vecinos 2, los miembros de la hermandad visten como Minions. Tienen un gracioso ejército de pinches Minions. Amo a los Minions y ahora tengo que odiarlos. ¡Me hacen odiar algo que amo! En una serie holandesa llamada Luis Moeder, podemos ver a dos tipos disfrazados como Minions agarrarse a los golpes. En la película Gans a Kimbo, podemos encontrar el siguiente diálogo. ¿Entonces eres un Minion? ¿A qué te refieres con Minion? ¿Acaso esas cositas amarillas? Soy un Minion. No, digo, como si eres un lacayo. En la serie La Inquebrantable Kimmy Smidge, podemos ver a una persona con una mochila de los Minions en un parque de Universal. En la película Máquinas Mortales, que ocurre aproximadamente en el año 3700, al parecer encontraron unas estatuas de los Minions y creen que fueron deidades americanas. No te preocupes por mí. Están por caerse las deidades americanas. En Mother Family, cuando las chicas tienen que hacer una entrega de pizza en menos de 30 minutos, los miembros de una fraternidad le ponen muñecos de los Minions en el camino para retrasarlas. ¿Qué es eso? Campo de Minions, clásico de los Sigmas. No te distraigas con su ternura. Quedan 5 minutos. En pelea de Profes, uno de los personajes es manchado con pintura amarilla y dice parecer un Minion. Esto no está bien. Las bromas antes eran divertidas. Esto solo es violencia. Parezco un maldito Minion. En la parodia de Rápido y Furioso, uno de los personajes dice que está juntando los muñecos de los Minions de la cajita feliz. Tengo a Jerry, tengo a Stuart, tengo a Kevin, Dave, pero necesito a... Carl. Carl dice... En la película Valentine La Vengadora Oscura, una de las secuaces de Shadow aparece vestida como un Minion. En la película India Total Damal, un personaje aparece con una jardinera de los Minions. En The Good Place podemos ver a un Minion en una maquinita de garras. Y finalmente en Super Store podemos ver que para la reapertura de la tienda, unos personajes visten como Minions y otros llevan una remera de estos. Si les gustó, suscríbanse y toquen la campana. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido y hayan podido descubrir estas geniales referencias conmigo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.